Tras la polémica desatada porque Yalitza Aparicio, protagonista de A.R.R.O.A., está nominada como mejor actriz en los premios Oscar II. Tras el comentario de Patricia Reyes Espindola sobre que la carrera de Yalitza es como un flash Lolita de la Vega opinó al respecto. A través de su página oficial de Facebook, la periodista dio a conocer su opinión y de paso aprovechó para decir que estaba ardida por no haber sido ella la nominada. Yo me pregunto, ¿por qué no? Aprendemos a alegrarnos de las cosas buenas que le pasan a las mexicanas y mexicanos, en lugar de cuestionar siempre, buscando algo malo, digo yo, porque aunque haya sido como un flash Yalitza alcanzó lo que ella nunca ha logrado. Aunque para algunos de sus seguidores se les hizo que era un comentario fuera de lugar.